Dice costo petrolero perforado en 1939 por órdenes de Trujillo en Maleno, en la comunidad de Cajizar, en la provincia de Aguas, República Dominicana. Está sacando petróleo desde aquí. Cerca de aquí estaba un cuartel donde no dejaban que nadie pasara por aquí cuando Trujillo, porque solo tenían para que nadie supiera que aquí hay petróleo. En nuestro país siempre se ha dicho que no hay petróleo. Pobremente administrado. Aquí vamos a tomar alguna muestra para llevar a Santo Domingo. En techa hay que acabar hasta dos kilómetros para abajo. Aquí está saliendo a la superficie el petróleo. Si uno le afloja ese tornillo, si yo no he traído cualquier acto en alicate, lo viene aflojado ahí. No tiene el motor. Mira esto, mira esto. Real, real, real. Llegó el malo, llegó el malo sin pelo y la lengua. Vamos a ponerle los puntos a la I aquí. Tenemos un país rico, millonario en oro, en diamantes, en metales, en piedra preciosa. Tenemos un país rico y millonario en petróleo. Y todavía cagamos en letrina. Tenemos un país rico en turismo y en de todo. Y todavía nuestros niños van a la escuela en una casita de madera. De sin que llueve más adentro que afuera. Mira esto. Vuelve otro pozo petrolero. Creo que es Imanífa que dijeron ahí. Y vuelve y brota. Óyeme, las venas petroleras pasan por nuestro país. Y no hay un presidente que tenga los granos y los cojones de decirle vamos a explotarlas, vamos a sacar y vamos a comercializar. Y vamos a convertir la República Dominicana en un país petrolero. Y vamos a dejar de vivir de la migaja del imperio. Mira esto. Desde los tiempos de Trujillo. Y aquí viene la pregunta. Y aquí entonces viene la duda. Hicieron una película, crearon una movie con Trujillo y lo quitaron del medio porque Trujillo ha sido el único presidente que dijo vamos a explotar y vamos a hacer del petróleo nuestro comercial. Vamos a hacer pozo petrolero en República Dominicana. Y de ahí es que viene la historia de quitarlo de ahí a como de lugar. Porque si usted pone cualquier tiempo de ahora al lado de los tiempos de Trujillo, usted dice por el tiempo de antes era 100 mil veces mejor que el de ahora. Y cómo es que con tanto progreso en nuestro país hay tanta pobreza. Progreso y pobreza. Y nada más un grupo porque el imperio le dice roben, cojan todo. Que nosotros no hacemos la vista gorda siempre y cuando no toquen esos pozos petroleros. Nos quitaron el oro, nos quitaron los diamantes, los metales, las piedras preciosas. Ninguna de esas minas millonarias de nuestro país nos pertenece a nosotros porque le pertenece al imperio real. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo una tierra tan millonaria todavía caguemos en la letrina? Todavía carguemos agua en galones. Todavía un camioncito aguatero tiene que venir a nuestra casa para llenarle un tanque en el 2023. Si esto pasara con Bukele en El Salvador, si Bukele encontrara petróleo en El Salvador, otro gallo cantaría, se convertiría en el país más rico de Latinoamérica. Y nosotros somos el más rico de Latinoamérica. Pero estamos bajo el yugo del imperio y el imperio que nos manda real. El imperio lo inventaba de que no, que esas venas que por ahí, ponme las fotos de los pozos petroleros en la vaina en el Golfo México y en Texas, en Arizona. Todo ese petróleo pasó por nuestra tierra y nosotros somos un país libre. Que podemos hacer pozos petroleros y vender petróleo. Y ser el país más rico que Estados Unidos, incluso. Pero el imperio no lo impide. ¿Por qué no hay un presidente con cojo? Que diga lo vamos a hacer. Y vamos a dejar de mendigar. ¿Por qué no conformamos, coño, con la paja del pan? Si somos los dueños de la panadería. Real, real.